¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Y esa cena! ¡Con el presidente! ¡Presidente de la primera llama de Cruz San Francisco! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Institución San Francisco de Asís de Orpotuna Cuando sangre al corazón 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 Esaína Con todo cariño para la destrucción San Francisco de Asís Tío Rico, tío Bona Corazón, sáñame Hay un rengo que siempre, nunca te quedas, que ya no te quedes Pida que te vas y nunca más volverás Nonenderás a base, que siempre, nunca te quedas Las pindas de la alma Toda la su alma Tampos de la sol Sorre en la vida Corre en la vida Toda la su alma 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches, familia bonita! Sinceramente, Me siento nuevamente feliz de estar con todos ustedes Como cada vez cuando escucho Que me voy a ir a cantar con mis hermanos de Orcotuna Felizmente me vengo a cantar Aunque sea me canto nuevamente Quiero saludar a todos mis padrinos de Orcotuna desde aquí Un abrazo a la distancia a todos mis padrinos Luigi Lazo a mi padrino Alberto A mi madrina Marisa Lazo que no esté Pero un abrazo a la distancia Polifonía Natalia Crescente Gracias a toda la institución San Francisco de Asís de Orcotuna ¿Dónde están mis hermanos de Orcotuna? Ven arriba las manos Hay orcotuneños solo esta noche Ven a las manos Yo quiero que me acompañen con tres fuertes zurras por Orcotuna Desde el poder dice Iji 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 Río las palmas que se escuchen Feliz 72 añitos Feliz aniversario a todos mis arcotuneños A la institución San Francisco de Asís Vamos a seguir cantando Hoy estamos con la gran orquesta Los compadres de Mandaro ¿Dónde está Gloria Pera? Gloria Pera ¿Dónde está? Salud mami Para todas las manchitas presentes a día de hoy Vamos a cantar Muchas cantadas Ya se vienen los uruguayitos Periodos especiales Para todos los presentes Compadres de Mandaro Hoy con Polifonías Natalie Pau maestros Y también vamos a cantar Nuestra primicia 2018 Hoy para ustedes Muchas gracias a todos mis hermanos de Orcotuna Por tanto cariño y el respaldo A Polifonías Natalie Pau maestro Y recordar es volver a vivir Y cómo no gozar de esas canciones Del recuerdo, salud, oración Cómo se baila Todo mi amor para todos mis hermanos y oroturas Así toca nuestro violinista Como siempre toca con esa inspiración Y esas melodías en el vio mío Los compadres se mataron Hoy con ustedes Orotuna, donde está la fortuna Te manda polifonías, Natalie Gracias a la institución San Francisco de Asís De Orotuna Seguían los medios especiales Cantamos esta canción Vida pasajera Voy en la búsqueda polifonías, Natalie ¡Todo compadre! ¡Todo compadre! Co fle �… ¡Todo comadre! ¡Fuerzan! 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 ¡Gracias! 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 Quiero agradecer y un saludo muy especial para toda la institución San Francisco de Asís y Orcotuna. ¡Gracias! Vamos a la Andrés Agarcio. ¿Sí o no? Para mis hermanos de Orcotuna, salud corazón. Con querida y corazón, muchas gracias. Y seguimos compartiendo más canciones. Saludos para todos mis padrinos de Orcotuna. Orcotuna, donde está la fortuna. Y para todas las chicas lindas, que vive el amor y la alegría de vivir. Cantamos esta canción. Tú decías que me querías, cuánto me jurabas que me amabas. Pero todo era mentira. Cantamos esta canción. Aquella persona que una vez nos pagaron con mal. ğagrante, ceintal, cuya pieza sonar con todas las chicas. Espero que a mí varia en la sanat Gardens, ¡cozudida recuerde! a 239 hast ㅋㅋㅋ y con 1 de la sanat didá encontrando las chicas. La faz chica ¡Ercいた! No quiero ser tu amor, no quiero ser tu amor, no quiero ser tu amor. Escucha, bailando tu corazón, bailando tu corazón, bailando tu corazón, bailando tu corazón. Bailando tu corazón, bailando tu corazón, bailando tu corazón, bailando tu corazón, bailando tu corazón. Viviste a 2018, para tu comienzo, un día vas a pagar todo el daño que causaste. Siempre con sentimiento, con pago es el mandado, para los mayordomos 2018. Siempre con sentimiento, con pago es el mandado, para los mayordomos 2018. Siempre con sentimiento, con pago es el mandado, para los mayordomos 2018. Siempre con sentimiento, con pago es el mandado, para los mayordomos 2018. Siempre con sentimiento, con pago es el mandado, para los mayordomos 2018. Siempre con sentimiento, con pago es el mandado, para los mayordomos 2018. Siempre con sentimiento, con pago es el mandado, para los mayordomos 2018. Siempre con sentimiento, con pago es el mandado, para los mayordomos 2018. Siempre con sentimiento, con pago es el mandado, para los mayordomos 2018. Seguido maestro, Juanito por favor, dejó una nota en mi tarjeta. Sonamente cariños, con pago es el mandado, para los mayordomos 2018. Sonamente cariños y más cariños. Siga tocando con ese sentimiento, con las melodías en el violín. Sonamente cariños, con los mayordomos 2018. 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 Gracias.